Bueno mis amigos, sean bienvenidos a un nuevo video aquí a las Caguayas de Colonia. Hola Colocho, aquí viendo si cargamos unas mozarras, yo quiero que echaste un chapuzón, no estamos viendo si hacemos un nuevo video preparando unas mozarras fritas. Pero fresquitas, aquí tenemos un escondidero que el señor nos ha regalado, tenemos esto y tenemos el tanque también, tenemos tilapias. Entonces vamos a cazar unas para almorzárnoslas hoy. Acompañenme a agarrarlas. ¿Con qué nos va a agarrar el colocho? La voy a cazar con esta malla. Como yo no tengo hasta nada. Pura tecnología, punto. La voy a cazar con esta. Siempre. Ahorita vámonos. Pues vámonos, queriendo cazar para que solo asienta la otra. Entonces ya, compadre así, ve. ¿Qué? Eso. ¿Qué sientes? Ya. Ya, ya vamos. ¡Buena. Toma a la diseño. ¿Para tu caminas? ¿Para tu caminas? ¡Data más? ¿Para tu caminas? Es que le tiene cabellotos en el medio fin de hoy Si No, esa toma Está chulada la enduro, mire No, mira, ¿dónde está? ¿Dónde está? No, no, no No está Vamos a ver ¡Vamos! ¡Hoy la almorzada! ¡Como buenos pescadores! ¡Vimos! ¡Vimos los pescadores! Chulada, mire Unos 3 cada uno, ¿eh? Unos 4 cada uno en un momento miren esta chulada ahí estamos de coloche, miren bien chingonas las vamos a preparar fritas ya estamos coloche, ya estamos mis amigos aquí están nuestras mojadas, ya las limpiamos como pueden ver ya están preparadas, ya listas para echarle los condimentos vamos a acompañarla con una ensalada de yechuga y unos agotapillos un limoncito, ahorita les voy a decir que es lo que lleva listo coloche, bueno mis amigos ahorita vamos a arreglar nuestras mojarras estas mojarras llevan ajo, tomillo, esto se le echa aquí en la pancita para que agarre puro sabor, puro sabor, le listamos ya tu ajito y le vamos a echar también cebolla, para que esto no salga pero bien chingón esto va a salir de lo mejor, se ha comido va, va a salir buenísimo después lleva el consomé, ablandador y sazonador, pimienta para que agarre bien el sabor, esto solo se le echa un poco porque no se nos salga también después le vamos a echar tu harina y para el fuego, pero deliciosa lo van a quedar, lo van a quipar los dedos, vamos a ver vamos preparándolos pues, van a venir nuestros invitados para cometerlas los mojarras, fresquesas los mojarras, fresquesas sacadas de aquí de la cabaña ahí tenemos los claderos de mojar, de la pura filapia lo que terminamos de arreglar nuestras mojarras, vamos a empezar a calentar nuestro aceite vamos a ver que va, para que la pechemos y salgan bien fritas que truene, que chillen, truene esto, echa bastante aceite para que no se nos peguen listamos, esto se va a calentar ahora, va a salir bien deliciosa mis amigos, ya nuestras mojarras están preparadas, ahorita nos vamos a echar harina para que no salgan deliciosas, les echa así la harina y para el fuego y para el fuego, pues vámonos para adentro y aquí ya está, se veamos acá, vuelve aquí el mejor de la mejor que tiene la cabaña aquí Ya está, todo es que ya es mero? ya no, solo le damos la vuelta y le probamos que nos traigan las tortillas calientes y ya vienen en el camino para que todo sea caliente, la mera mera mejor no se va a poder bueno mis amigos en lo que se doran nuestras mojadas vamos a empezar a hacer nuestra ensalada rabanito, con rabanito y lechuga, limoncito y pepino, aguacateo para que amarre va a dar un hambre, Dios lo guarde se carga bien chingona la ensalada, lo mejor de lo mejor, puro limoncito sencillo va Palochi, si es sencillo esta comida pero muy sabrosa exacto bien amigos, ya nuestras mojarras ya están ahora las vamos a sacar bien doraditas de lo mejor de lo mejor están chulada de cindura listo para echarnos las tortillas amigos, así fue como quedaron nuestras mojadas como pueden ver, están bien deliciosas mejor de lo mejor vamos a preparar, para que en realidad comemos un parroz blanco ahí nos está ensalado vamos a preparar mis platillos amigos, ahorita vamos a probar nuestras mojadas vamos a echar limoncito para probarlo a la ensalada y a la mojada para que amarre vamos a probarla pues bueno acompáñame entonces voy a probar la mojada vamos a ver pues y a la mojada con toquitas calientes para que amarre esta mojada que bueno Colochi vitamina este es un fresco de chilacayote no, fresco de chilacayote, lo vamos a acompañar para que nos baje la mojarra para que el muerbe, es un fresco de chilacayote bueno amigos, este fue el video de hoy, espero que lo hayan disfrutado, disfruten, no olviden darle like, suscribirse, los espero en un próximo video, aquí en la cabaña de todo el chilo gracias amigos